Está haciendo calor, ¿verdad? Cuando uno decide buscar nuevos horizontes, y muchos de nosotros lo hemos empezado, hemos caminado, buscando el camino para mejorar nuestras vidas, y hemos luchado bastante, dejando familia, dejando todo eso que, en ocasión, pues, nos hace falta. En esta lectura, éxodo, nos habla de algo parecido que nosotros lo hemos vivido. Muchos de nosotros lo hemos vivido, claro, los chicos todavía no, pero muchos de nosotros lo hemos vivido. En la lectura dice que salió al desierto y en el desierto empezaron a dudar de Dios. Dios nos libra de la escritura y también les da a ellos ese camino a la verdad. Pero es normal, cuando uno se siente solo y hemos sentido esa soledad, donde empieza uno a sentir hambre, empieza uno a sentir frío, ciertas cosas que uno se ve a la oportunidad, pues, ya nos tiene. Amistades que uno veía cosas que uno no nos tiene uno. Eso les pasó a ellos. Se empezaron a sentir solos, con miedo, con hambre, y empezaron a dudar de Dios. Y una de las cosas que más le hicieron saber a Moisés fue el hambre. Si estuviéramos en Egipto, si estuviéramos desplazados, ahí estuviéramos comida, no estuviéramos sufriendo lo que ahora estamos sufriendo, ¿dónde está ese Dios que nos ha traído, ¿fíjense? Que nos ha traído a esta desierto. Es fácil perder la fe cuando estamos en circunstancias difíciles y probablemente que muchos de nosotros la hemos hecho. Cuando estamos de verdad ya con nuestras historias, cada uno de nosotros que hemos caminado, en esas circunstancias tenemos una historia. Y en esa historia, en ocasiones, dudamos de Dios. Empezamos a decir, ¿dónde estás? Mira cómo me encuentro. Si yo estaba aquí, mira ahora. ¿Cómo me encuentro? Dios no abatona. Y Dios le manda a Moisés decir que los va a alimentar. Que los va a alimentar. Y aquí está la palabra hermosa, ¿no? Con maná, el pan. Es un pan que salía del rocío. El maná y por lo que dices. Y así fue como ellos pudieron sobrevivir. Dios no abatona. Entonces, pero también dice que escuchen a Moisés. Este es el pan del Señor que les da el maná. El maná. En este evangelio que escuchamos usa dos cuantos muy hermosas que es, pues Jesús primeramente les dice ustedes me han seguido porque los he alimentado con ese pan y y los pescados la semana pasada se habló de eso. Donde alimentó a muchas personas. Si ustedes me han seguido por ese alimento que yo les di. Pero ese alimento no dura. Ese alimento se acaba porque es un artillerano. Se acaba. Dice el maná que mi padre les mandó es un alimento que se acaba. Es un alimento que se acaba. Pero el alimento verdadero que alimenta con el pan del cielo nunca se acaba. Es para toda la vida. Toda la vida. Y reforza de esta manera de ser. Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no te da hambre ni sed. Está difícil esto ¿verdad? Entender esas partes de el que viene a mí no tendrá ni hambre ni sed. Pero es lo espiritual lo interno. Si trabajas puedes obtener pan puedes obtener muchas cosas. pero si trabajas para Dios en tu alma y en tus sentimientos es para toda la vida. Pablo nos enfrenta a una realidad muy difícil que todavía que todavía vivimos nosotros en ocasiones todavía estamos metidos ahí. Vamos a enfocar dos cosas muy importantes. Primero les habla a los apóstoles diciéndoles y a todo un pueblo de Efesios diciendo ustedes que conocen a Cristo ustedes que conocen la doctrina de Cristo y que conocen la verdad ahí está la verdad y la verdad es la justicia la verdad de que habla Pablo es la justicia porque si uno es justo si uno no tiene la justicia pues va a estar siempre siendo justo con los demás los demás se van a aproximar a ver si esta persona es tan justa que siendo parte de esa persona no es justo estar alrededor de ella no es lo que le da más tranquilidad estando por ella también habla de que para llegar a esa justicia a esa paz es que perdonamos esa es la parte de la que Pablo dice ustedes la perdieron de Cristo Cristo es eso es tan sencillo para seguir adelante y habla dos cosas dice el viejo no y el viejo no vamos a ver si podemos entender la parte primero del viejo cuál es la de Dios bueno el viejo no sería la parte donde uno la amarilla la amarilla nos lleva siempre y el yo y el yo y el yo y no aceptan que se hagan de nadie la de Dios es el viejo la amarilla y también con la amarilla pues la parte más importante no es el dinero el avaricia el que tiene más tiene más poder el que tiene más dinero tiene más poder y el que tiene poder pues rompe a veces la justicia y se vuelve injusto para los demás y luego lo más difícil yo pienso que esto es lo más difícil la desconfianza empiezan a tener desconfianza hasta de esposa desconfianza de los hijos y se siente qué va a pasar empieza un miedo por la desconfianza que hay alrededor de él ese es el miedo Pablo nos habla de la vivienda espiritual y nos lo pone de esta manera que se le llama felicidad de Dios el alimento espiritual del nuevo yo es la felicidad de Dios el amar a los demás el ser justo y sobre todo pues no desconfiar sino estar siempre unidos la desconfianza nos requiera Pablo habla de nuevo yo no tiene desconfianza es justo y ama a los demás no confundamos la felicidad del poder porque hay una felicidad del poder del dinero que esa felicidad resulta feliz en el momento que tiene el miedo pero el día que se le acabe imagínense la felicidad de la que habla este Pablo es la felicidad de la madre de Dios porque el amor que uno da ese se queda para toda la vida la confianza que uno da se queda para toda la vida esa es la confianza y aquí viene la palabra donde Jesús hace la desfelicidad que se mi padre que le enseñó el mamá se lo come pero tiene nada es lo corporal es lo material si tenemos si no tenemos perder se sabe se acaba y el nuevo yo es dice y ahora el pan que nos da el cielo que es el Cristo Jesús es para toda la vida el alimento de Jesús es un alimento que nos lo llevamos y nos quedamos con él pero creemos en Jesús esa es la palabra y la creemos en Jesús creemos creemos que vamos a Jesús con nosotros saliendo de esta misión creemos y en el año un puentecito estarán dos sacerdotes un sacerdote católico y un ministro de un protestante y estaba platicando el sacerdote oficio de su misa el ministro estaba sentado en la parte de la parte y le dicen en la al terminar se bajó caminando y le dice el ministro al sacerdote y le dice ¿qué es? le dice que hay una que es el cuerpo de Cristo le dice claro si creemos si creemos que es el cuerpo de Cristo y dice el ministro pues yo lo dudo dice porque si yo creería que es el cuerpo de Cristo al recibirlo sentiría una alegría sonreería lo recibiría y saldría haciéndome haciendo la parte más hermosa de aceptar a mi lógico saldría feliz saldría y gritaría amo a Cristo me iría a mi casa feliz pero yo veo en esta mesa que se convocaba de oficiar que si recibieron a Cristo pero no nunca los los hicieron la mano y se le dio boca y salió un guapo salió un guapo entonces no creen en Cristo no lo creen porque si lo recibieran serían unas personas diferentes Cristo está en nosotros y lo recibimos cada domingo que en esta ocasión lo recibamos como que todos sientamos esa alegría y vernos a todos como hermanos lo recibimos con y que son se se se